Si tú quieres un recuerdo de mí Dímelo pronto Porque me voy y puede ser que por aquí No vuelva nunca más Si tú quieres un recuerdo de mí Dímelo ahora Para entregarte el corazón Porque mi pecho no se cansa de llorar Yo sí quiero un recuerdo de ti Un dulce beso Un beso ardiente como el sol Que queme mi ansiedad de amor Un beso tuyo Un dulce beso Un recuerdo Que jamás he de olvidar Música Yo sí quiero un recuerdo de ti Un dulce beso Un beso ardiente como el sol Que queme mi ansiedad de amor Un beso tuyo Un dulce beso Un recuerdo Que jamás he de olvidar He de olvidar He de olvidar Un dulce beso Un dulce beso Un dulce beso Un dulce beso